Bailo contigo Ay, yo te quiero Bailo contigo Ay, yo te quiero Dance on true tonight Every day and night I think of you Only you, boy, could tell me through Every minute, oh, I miss your touch Cause to me, you mean so much With you by my side, I will feel alright I will dance on true tonight Bailo contigo Toda la noche En esta fiesta A mí me gusta tanto Ay, yo te quiero Ay, yo te extraño Ay, mi amor Tú sabes que te amo Bailo contigo Ay, yo te quiero Bailo contigo Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Bailo contigo Ay, yo te quiero Bailo contigo Bailo contigo Toda la noche Toda la noche En esta fiesta A mí me gusta tanto Ay, yo te quiero Ay, yo te extraño Ay, yo te extraño Ay, mi amor Tú sabes que te amo Bailo contigo Ay, yo te quiero Bailo contigo Ay, yo te extraño Bailo contigo Bailo contigo Bailo contigo Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Ay, yo te extraño Ay, mi amor Tú sabes que te amo Bailo contigo Bailo contigo Toda la noche Bailo contigo En esta fiesta A mí me gusta tanto Ay, yo te quiero Ay, yo te extraño Ay, mi amor Tú sabes que te amo Bailo contigo Ay, yo te extraño Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero